Ahí anda Wenceslao, con el sombrero volteado en su cabeza prodigiosa, con una carga de años a la cincha y una inmensa fortuna en la memoria. Ahí anda Wenceslao, como en Denantes, cansado de leguas y alumbrao de auroras. Él, que supo enhebrar los horizontes con el tiento parejo de las sendas, fue trienzando sus versos en las noches, cuando el sueño se enrieda en las estrellas. O los halló en las tardes de chicharras, bailando en el relente de las siestas. Él supo ver, ande otros solo miran, robándole misterios a la tierra, prociando mano a mano con el río, con el sauce, el camino y la pobreza. Pero dueño total de un universo sin patrones, alambres ni porteras. Si habrán dado emponchao de cerrazones, sin perder una res en las arriadas. Tropeando versos de una marca sola, tropeando sueños de su sola marca. Misturados en la tropa siempre ajena, sin más rumbo a seguir que la distancia. Pocos como él, han puesto en la poesía, más brillos, más luceros, más calandrias. Pocos como él, hicieron de sus vidas un verso sin final, pero con alma. Pocos como él, sacaron del silencio, más música, más cantos, más palabras. Ahí anda Wenceslao, con el sombrero volteado en su cabeza prodigiosa. Con una carga de años a la cincha, y una inmensa fortuna en la memoria. Ahí anda Wenceslao, como su rancho, con menos quincha, pero más auroras. La mezcla. Paquita chat. Como su principio. Gracias por ver el video